... ... Por no darle lugar a ese rating de mierda. ¿Qué homenaje te gustaría para cuando se cumpla un año de la muerte de Rodrigo? Yo creo que tendríamos que hacer lo que él quería, lo mismo que le digo, y él quería hacer algo a beneficio que le quedó sin cumplir para el hospital de niños. Yo creo que por eso a lo mejor me junto con Beatriz y a lo mejor creo que lo vamos a hacer. Me quedan muchas cosas en el tintero que él quería y yo creo que es una de las cosas que habría que hacer para darle gusto a él, ¿no? De cumplir con ese sueño que él tenía del hospital de niños, brindarles recitales para beneficio de ellos y yo creo que a lo mejor esta gente que produjo la película tendría que pensarlo y dar un porcentaje de la película para el hospital de niños, ¿eh? Sería un buen beneficio que tendrían que hacer, que lo piensen. ¿Qué te gustaría decirle a Rodrigo en este momento? A Rodrigo se lo digo continuamente. Que no lo voy a olvidar jamás. Y que a Ramiro se lo estoy cuidando con todo el corazón. Un aplauso para José Luis Gonzalo, por favor. Muchísimas gracias por venir, José Luis. Vos sabés que nosotros a Rodrigo también lo queríamos y mucho. Perdón. Por favor. ¿Sabés qué pasa? Fueron nueve meses, fue un parto de muchas cosas que me han pasado y realmente me han hecho mucho mal. A mi nivel familiar, a nivel trabajo, he tenido muchas trabas, muchos problemas. Y atrás mío hay muchas familias. Y gracias a Dios, buenos artistas que me han apoyado y me han aguantado en este mal momento. Pero creo que ya está superado. Les pido disculpas por las lágrimas.